En los últimos días hay varios temas de debate en el país, uno tal vez como tema satélite de cuestiones económicas, fitosanitarias y ambientales. Es el que comenzó a darse tras conocerse el proyecto de convenio entre la Argentina y China para instalar en nuestro territorio 25 granjas y frigoríficos industriales de carne porcina. Según lo manifestado, el acuerdo prevé una inversión de 3.500 millones de dólares en dos o tres años, con la posibilidad de duplicar las actuales exportaciones de carne de cerdo. Para llegar a estos números se necesitan 12.000 madres reproductoras. Hoy ese número claramente no existe por estas tierras. Hace dos años China sufrió un fuerte brote de peste porcina africana, como se le llamó, por lo que debió sacrificar más de 200 millones de cerdos. Hecho que sumado al escenario desplegado porque COVID-19 expone a la luz el peligro que se cierne sobre modelos industriales de alto impacto que potencialmente pueden ser focos de contaminación y gestores de pandemias. Si bien es atendible el interés por recibir inversiones e incrementar nuestras devaluadas exportaciones, esto no puede hacerse a cualquier costo. Primero porque las experiencias chinas, el pasado las condena. Ese país con gobierno totalitario y capitalismo de estado no fue muy sensible a la opinión pública ni a las menudencias de las cuestiones ambientales. Este freno se incrementa si es verdad que esas granjas van a tener management chino y para su funcionamiento se traerían ejemplares de madres reproductoras provenientes de ese país. El riesgo se potencia entonces porque se está introduciendo en nuestro territorio ejemplares de una región que ha estado en contacto eventualmente con la generación de diversos virus y creo que ya tenemos pruebas suficientes de lo fácil que es que eso se traslade a los seres humanos. Actualmente los países de mayor producción y exportación de cerdo son China, Estados Unidos, Alemania y Dinamarca. Si bien desde 2011 la Argentina viene viendo caer exportaciones y tiene una imprescindible necesidad de revertir la ecuación, deberá hacerlo buscando políticas inteligentes y sustentables. Por el momento la Argentina produce soja que en grandes proporciones está destinada a alimentar a los cerdos chinos. El proyecto es exportar la carne de cerdo demandada por el creciente mercado de ese país. Históricamente Estados Unidos exporta cerdos a China por una cifra que oscila los 7 mil millones de dólares. Ese tema aparece en la mesa de negociaciones por la guerra comercial que están manteniendo esos países. La Argentina necesita un desarrollo armónico, generar divisas genuinas y relanzar su economía productiva, pero esto no debe hacerse a cualquier costo. Las cuestiones sanitarias y ambientales son cruciales para cualquier proyecto sustentable. No es por una posición snob, naif, que se cuestiona este acuerdo o se pone un manto de dudas sobre el proyecto. En verdad, nuestro planteo busca destacar la necesidad de consolidar un equilibrio entre la potencial bonanza económica del negocio y la imprescindible sustentabilidad ambiental sanitaria de la región. Como sabemos, hay cosas que el dinero no puede comprar y también conocemos aquel viejo dicho que dice que chancho limpio nunca engorda.